El dirigente del PAN en León, Alfredo Lín Altamirano, responsabilizó a la Dirección de Desarrollo Institucional del Municipio de León por avalar la contratación de personas sin perfil o sin cartas credenciales adecuadas, como ocurre en la Dirección de Economía del Municipio, el reportaje que le presentamos el día de hoy. Denise Hernández está en la línea telefónica para ampliarnos lo que dijo Alfredo Lín Altamirano. Denise, buenas tardes. Hola, Arnoldo, buenas tardes. Pues efectivamente, Alfredo Lín Altamirano señaló que la contratación de personas que carecen de un título profesional por parte de la Dirección General de Economía podría suponer una violación a los procedimientos administrativos del Ayuntamiento, particularmente de los que conciernen a la Dirección de Desarrollo Institucional, que está a cargo del señor José Cruz Hernández Moreno. El blanquiazul refirió que la contratación de decanes y otras personas que carecen de preparación profesional comprobada requiere una revisión a fondo. Si pudiéramos escuchar el audio que tenemos listo por ahí, por favor. Lo que dijo hoy Alfredo Lín, adelante. Así es. Pues más allá del deleite que pueda proporcionar a los funcionarios que trabajan ahí, que bueno, pues no es nada despreciable, pero el tema de usar el presupuesto público para este tema, sí me parece que es un asunto que va más allá del buen gusto que puedan tener los funcionarios respecto a sus empleadas. Aquí tenemos que ver primero, ¿se cumple con el perfil o no? Eso es algo muy importante. Y si cumples con el perfil tienes que acreditarlo y estar en la Dirección de Profesiones y tener tu título y que se confronte por parte de la Dirección de Desarrollo Institucional, que no se ha hecho. Y entonces la culpa la tiene el indio y el que lo hace compadre, los dos tienen la culpa, porque la Dirección de Desarrollo Institucional no debió haber autorizado esas contrataciones, porque no cumplen con el perfil desde el punto de vista académico, no desde el otro punto de vista. Desde el otro punto de vista el perfil está sobrado, pero el perfil académico, que es al que nos referimos en este caso, pues no lo cumplen. Entonces, malo por la Dirección de Economía y malo por la Dirección de Desarrollo Institucional. Y desde luego, pues que esto amerita que continúen las revisiones de fondo y todavía les quedan ahí casi dos meses para que ya se ponga un alto a este tipo de asuntos, que yo veo que van más con miras al finiquito que a elevar el perfil o buen desempeño de la dependencia. Y en el caso de Hugo Díaz Villegas, que no es precisamente una edecana, pero tampoco tiene un perfil profesional. No reúne el requisito. Si en el perfil de puestos, miren, ahí la Dirección de Desarrollo Institucional, la tesorería, se gastaron más de un millón de pesos analizando y haciendo los manuales de organización y redactando nuevamente los perfiles de puestos. Si allí dice que debe tener una licenciatura y no la tiene, no puede ser contratado. Hay una violación al procedimiento. Bueno, Denise, dio vuelo link también con sus opiniones muy poco respetuosas de las mujeres, muy sexistas. Sí, bueno, al final de este tema yo procuré no tocarlo, él sabrá cuáles son sus posturas personales, no seguir refiriéndose al deleite de los funcionarios, etcétera. Pero cuando se le pregunta también por la contratación de Hugo Díaz Villegas, que, pues, como sabemos todos, él no es una hebecán, pues, refirió lo mismo, ¿no? Él insistió en que la culpa la tiene tanto el indio como el que lo hace, compadre, y explicó que con este refrán se refiere a los directores de Economía y Desarrollo Institucional, Ignacio Noriega Padilla y José Cruz Hernández Moreno. Señala que los dos tienen la culpa porque Desarrollo Institucional no debió haber autorizado estas contrataciones, dado que no cumplen con el perfil desde el punto de vista académico. Esto también ya lo escuchábamos. Y, bueno, de acuerdo con el blanquiazul, tan necesario que continúan las revisiones de fondo, además de que la Contraloría Municipal realice la investigación correspondiente. Por último, no descartó que este tipo de movimientos en la estructura interna se relacionen más con obtener un finiquito al terminar el trienio que con aumentar el perfil de las dependencias municipales, ¿no? Muy bien. Solo opinó de esto, Lina. Hoy no habló de la elección de ayer. Justamente hablaba de eso también. Refirió a Anaya, se refirió mucho a Anaya, ¿no? Lo que él señala es que tendrá que obligar al PRI a cumplir las reformas, las reformas que se lograron a partir del pacto por México. Habló también de esas presuntas irregularidades que denunciaba el senador Javier Corral, las descartó. Él dijo que aquí no había tenido reportes de acarreos, ni mucho menos. Y bueno, habló también respecto a Gerardo de los Cobos. Hay que recordar, tenemos ahí una nota, me parece, en zona franca, en donde se dice que Gerardo de los Cobos, la denuncia que pone ante la Comisión Organizadora de la Elección de aquí de Guanajuato para la renovación del Comité Directivo Estatal fue desechada por parte de… Sí, la denuncia fue desechada por parte de la Comisión. Esto porque Gerardo de los Cobos nunca logró ser candidato, entonces no hay lugar pues a esa que… No había litigio. Bueno, no dijo nada Lin del hecho de que aquí en León Corral obtuvo una de sus mejores votaciones, anduvo por encima del 30%, en el Estado anduvo sobre el 20%, o sea que sí hay aquí algunos disidentes de la línea general panista. No lo comentó tan a fondo pues, pero sí, hablando ya directamente del asunto estatal, es importante mencionar que lo que está pidiendo Lin es que no se deje de lado la queja de Gerardo de los Cobos, que se le escuche y que Humberto Andrade se siente con él a dialogar respecto a las críticas que tenga que hacer sobre cómo se están llevando los procesos. No dice él que no hay un resquebrajamiento de la unidad interna de acción nacional, sino que más bien este tipo de tropezones tienen que ser aprovechados para que el partido crezca un poco más. Su viejo camarada de armas, Gerardo de los Cobos. Denise, gracias por el reporte. Buenas tardes. Hasta luego.